La cocaína, para obtener el clorhidrato de cocaína, se necesita una planta que se llama coca, que se conoce también como eritroxilum coca. Se cultiva en la zona occidental de América del Sur, que comprende el norte de Colombia, Bolivia y Perú. A diferencia de la marihuana, la cocaína es muy delicada, necesita condiciones de clima templado, que la tierra sea arcillosa para obtenerle los nutrientes, que no haga mucho frío y una serie de características, debe estar a un cierto nivel de cultivo, muy muy delicada. Entonces, ya se pueden imaginar por qué es tan cara, no es tan fácil. Se necesitan de hecho 100 kilos de hojas de coca, 100 kilos de hojas de coca para obtener un kilo, no menos un kilo de cocaína, y de ahí todavía hay que refinarla para obtenerla más pura, y de ahí se obtiene aproximadamente con unos 400 gramos de cocaína. Bueno, el arbusto de la coca es una planta de hoja perené o permanente, no se cae tan fácil, pudiendo alcanzar una altura de hasta 6 metros, y también como la marihuana depende de la zona de cultivo, puede crecer un poco más. Tiene unas hojas pequeñas, unas pequeñas flores de color blanco marfil, si se alcanzan a apreciar, ¿no? De unos 2 centímetros de diámetro, con olor parecido a las almendras. Las semillas son ogoinales de 1 a 2 centímetros de diámetro y tienen un color rojo cuando están maduras. Las hojas se cosechan 4 veces al año y presentan como característica principal algo que se llaman nervaduras farsas paralelas a la central. Aquí está. Me perdonan el pulso, soy maraquero. Las hojas de la coca están dispuestas en grupos normalmente de 7 en cada tallo, su forma es ligeramente ovalada, tiene un tamaño de 4 a 8 centímetros de largo y de 2 a 4 centímetros de alto y su sabor es amargo, produciendo en la lengua una ligera sensación de adormecimiento. Pues creo que adormece porque es una droga, ¿verdad? Existen dos tipos de hoja, una es verde intenso, que tiene menor cantidad de alcaloides. La otra es más corta y redonda y es la preferida por los traficantes porque tiene mayor cantidad de alcaloides. Primeramente se utilizó como un anestésico, pero después a nivel terapéutico se tuvo que eliminar por las propiedades de adicción que provocaba y además los problemas posteriores de gran adicción. Entonces se tuvo que sustituir por otras drogas que son derivadas pero que no están consideradas dentro de la ley, pero judiciales como son la lidocaina, novocaína, procaína y gilocaina. Todos estos tienen características similares, se parecen igualitas, pero nuestras pruebas presuntivas incluso dan positivos para estas sustancias. Tenemos un equipo especial nosotros ahí en el laboratorio que se llama espectrofotómetro infrarrojo o IR, con el cual verificamos que efectivamente se trata la droga y pues cuando regularmente nos llegan este tipo de lo que le llamamos nosotros falsos positivos, al meterlos en el equipo, pues ya el equipo como es sofisticado, pues nos da automáticamente o nos detalla la gráfica de lo que se está manejando y pues ahí deducimos si se trata de la droga. Bueno, la cocaína es un poderoso estimulante de corta duración que actúa sobre el sistema nervioso central, es decir, ya sea consumido por la nariz o inyectado, también lo puede inyectar, produce efectos instantáneos pero de muy corta duración, entonces por eso se tienen constantemente que estarlo consumiendo. Aquí tenemos un dibujo de algo que se llaman neuronas que se encuentran en el cerebro y estas son unidades funcionales por donde el sistema nervioso central, las neuronas transmiten información pero no están conectadas entre sí, mantienen una separación que se llama sinapsis. Bueno, aquí tenemos las neuronas y este espacio que está aquí se llama sinapsis. En condiciones normales entre neurona y neurona se libera algo que se llama dopamina y esta es recuperada por la otra neurona, por moléculas transportadoras. Además, la cocaína lo que hace es bloquear el paso de la dopamina provocando aumento en la actividad en las vías nerviosas, es decir, si yo me siento cansado y consumo cocaína, la dopamina ya no va a ser liberada, entonces ya no va a llegar la información de mi cerebro al cuerpo, ya no le va a mandar la información, ya no le va a decir, estás cansado, tienes que descansar, sino bloquea y entonces lo que hace el organismo es sentirse bien, relajado y a seguir trabajando, no hay cansancio, eso es lo que hace la cocaína. La dopamina es un importante neurotransmisor presente en la sinapsis, presente en la sinapsis en las estructuras cerebrales implicadas en la modulación del movimiento, la vida afectiva o el placer entre otras funciones. Cuando una persona está teniendo relaciones con otra, puede aguantar más y consume cocaína, porque pues no siente cansancio, ¿sí? Entonces, no lo vayan a hacer, no lo debía haber dicho, ¿no? El plurinato de cocaína puede ser, es un uso por vientre de la nasal o intravenosa y presenta una pobreza del 12 al 75% y ahí tienen brevemente el dibujo pequeñito de cómo es la cocaína. La verdadera cocaína, cuando es pura, es de un color nacarado. Cuando ya está mezclada con otras sustancias que en la calle comúnmente se le conoce como cortada, puede ser blanca o como grisácea, pero originalmente la verdadera cocaína es de color nacarado. Y debe de oler también a ácido clorhídrico porque está preparada con diferentes sustancias incluyendo ácido clorhídrico. Entonces tiene un olor muy penetrante. Luego se sabe que sí es cocaína. Hay un derivado de la cocaína, del clorinato de la cocaína cuando se mezcla con bicarbonato y se conoce como coca base o crack. En la calle lo conocen como crack. Su administración es por vía inhalada y su riqueza es del 30 al 80%. Es decir, es como una piedra. Se vuelve una piedra, se coloca dentro de un depósito cerrado, se calienta y libera gases. Esos son los que se inhalan. O los que inhalan, yo no lo he hecho. Fumado administrado por vía intravenosa produce efectos en segundos, ya les dije que es instantáneo. Alcanza concentraciones plasmáticas máximas de los 2 a los 5 minutos, pero también su duración es corta. Por vía intranasal el efecto es del 15 a 30 minutos y la concentración máxima 30 a 45 minutos. La biodisponibilidad oral es baja, es decir, casi no se consume por vía oral. Es baja el 30%. Como la cocaína, ya les dije, está preparada, entre otras cosas, con ácido clorhídrico, entonces esos pequeños residuos, esas pequeñas concentraciones de ácido clorhídrico se quedan por supuesto dentro de la cocaína. Las personas que consumen cocaína y la inhalan, poco a poco les va provocando en el tabique desgaste, como si fuera una lima o una lija, no sé cómo lo entiendan. Entonces, en las películas o en la vida real, los doctores lo primero que hacen cuando una persona es cocaínómana o adicta a la cocaína, revisarles el tabique, entonces tiene que haber ya desgaste. Las personas crónicas, pues de tanto desgaste se desbarata el tabique ya no existen y cuando lo consumen, empiezan a sangrar porque ya no hay manera de donde se adhiera el polvo.